Esta vía que corresponde a la calle 43, en el barrio Restrepo, está en mal estado y según los habitantes del sector, hace más de 40 años que no se había cambiado el alcantarillado. La calle es que resulta que hacía más de 40 años no arreglaban el alcantarillado. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de arreglar el alcantarillado, pues haciendo las gestiones con los vecinos, al cabo de las 500 por fin se condolieron de esta calle. Pero ahora expresan que el IVAL ha solucionado esta dificultad y solo falta la pavimentación de la vía y además manifiestan que los huecos que dejaron por este cambio en la red de saneamiento, algunos residentes decidieron echar escombros. Pues nos hicieron el alcantarillado porque nunca arreglaban por eso, pagamos bien costoso que sí nos cobró, lo mismo con la cometida del agua y ahora nos dejaron ahí todo desbaratado. Y además aseguran que esta vía es importante para todos aquellos que transitan por la carrera sexta, ya que cuentan con alto flujo vehicular y es por ese motivo que se desplazan estos medios de transporte como desembotelladero por la carrera séptima, en especial cuando se celebra el Festival Folclórico. Ahora que llegan las fiestas, ese es el desfogue de los carros y bucetas, porque ahorita tapan la cesta con esas fiestas de abril. También, otra preocupación es cuando llueve, porque en esta calle hay inundaciones y son esos los motivos por los cuales solicitan al alcaldía de Agué que intervenga ante esta problemática. Sí, hemos arreglado porque esto cuando llueve, esto no hay por dónde pasar, aquí se caen las motos, los carros que van patinando acá, porque claro, esto es solo barro, entonces a ver si hoy por lo menos está sequita y puede caminar, pero hay días que esta calle es imposible.